Y cuando todo se hizo SUV, apareció una nueva moda, las SUP o Sport Utility Pickups, que quiere decir camionetas compactas derivadas de SUVs con carrocería autoportante y distintas soluciones. Empezando por las 4 puertas para 5 plazas reales, ya tuvimos a Oroch, ya tuvimos a Toro, se viene la nueva Montana y Ford lanzó hace muy poquito la nueva Maverick, que acá ya la tenemos para probarla en su versión más equipada, tracción integral y ese hermoso 2 literos turbo de más de 250 caballos. Así que te recomiendo que te quedes a verla toda porque hay muchas cosas lindas para ver adentro, para ver afuera y también en la parte dinámica. Vamos ya mismo a la prueba. Y si hablamos de la estética, Ford decidió seguir un camino muy distinto al que por ejemplo tiene Toro con esas líneas modernosas, faros desdoblados. La casa del óvalo decidió apostar a su raza fuerte, a la idea de solidez y para eso se inspiró en lo más rudo que conocemos, que es un ladrillo. Bien cuadrada toda la camioneta, pero con varios elementos que la animan, que le dan interés. Por ejemplo, todos los dobleces que hay aquí en el capó, que son varios, más que va un poquito hacia abajo. Todo el tramado este de la parrilla con esta especie de óvalos alargados que tenemos aquí, pero obviamente lo más interesante tiene que ver con esta línea que ves aquí en el medio, que tiene las luces de giro y que invade los faros principales, que son inmensos y que tienen la parte LED arriba para diurnas y la iluminación también LED aquí abajo dividida en distintas etapas. Ya después de eso, un paragolpes recto y cuadrado con dos ganchos grandes de remolque y una boca inferior interesante. Lo que llamaríamos y me generaría off-road aparece bastante limitada porque fíjate que los protectores en oscuro están nada más que abajo. No los hay en los guardabarros que apenas están marcados. La falsa salida de aire típica que está de moda ahora, que identifica el modelo, aquí dice Lariat. Y estas cubiertas en negro oscuro, un caucho 225-65R17. Vos me dirás si te gustan, si no te gustan, cómo lo vas a hacer. Como siempre te pido en los comentarios, de qué manera explicando tus argumentos y sin agredir. ¿Para qué? Para que se haga un diálogo que nos sirva a todos y donde todos podamos formar una mejor opinión. Vení que vamos a ver un poquito cómo la remataron en la parte trasera. Y acá atrás seguimos con este estilo bien cuadrado que le da la marca. Borde en negro, como es autoportante. La cabina está unida a la caja de carga. El portón tiene este pequeño perfil de fuga. Alguna pequeña estampa, especialmente esta que dice Maverick, aquí a lo grande. Un escalón grande que parece de plástico, pero que... Ahí va, se la banca bien. Mega óvalo de Ford. Yo pensé que esto era para verlo, pero no. Acá está la manijita, tiene llave. Bajamos, no hay ningún asistente ni nada. O sea que cae. Toda la caja está muy bien recubierta, que eso sí está bueno con su protector. Es bien cuadradota. Eso aprovecha lo ancho de la camioneta. Y como siempre traemos al departamento de mediciones especiales de Autocosmos para darte las medidas de caja. Así las tenés todas. Después vamos a estar comparando por escrito en una nota las medidas de Maverick con respecto de las de Toro. Y si tenemos las de Oroch, también. Haga su trabajo, señor. Los resultados obtenidos por el Centro de Mediciones Avanzadas de Autocosmos nos dan un largo de 1,38 metros. En diagonal tiene 1,85 metros. El ancho es de 1,35 metros. Y entre los guardabarros es de 1,05 metros. La boca de carga tiene un ancho de 1,22 metros. Y la altura lateral es de 0,5 metro. En total la capacidad es de 946 litros. Llegamos a la cabina de Maverick y yo pensé que estaba más relacionada con Bronco, pero no. Tiene personalidad propia. Algunos elementos sí los podemos ver compartidos, inclusive con la marca Ford, obviamente. Pero tiene su estilo. Tiene plásticos que son duros al tacto, pero que se siente todo sólido el conjunto como está ensamblado. Y quizás lo más llamativo tiene que ver con dos cosas. La paleta de colores y algunas partes facetadas por el tablero. Empezamos con los colores. El azul que está en la parte de arriba es como un gris azulado. Acá en las contrapuertas se nota mucho más. Y un gris celestón que está por toda esta otra parte y aquí también en las contrapuertas. A lo que se suma este marrón bronce que tenés acá en las agarraderas de las puertas y en el cuero de las butacas también. El facetado está por esta zona de acá. Es como si fuera una cosa medio extraña. Y aquí también la verdad que me llamó la atención para un producto que por ahí buscaba va a ser puro y rudo dentro de lo que es la marca. Y me hace acordar un poquito a algunos concepts de los años noventas. Bastante interesante en realidad. Después de eso que tenemos, un montón de portaobjetos. Uno aquí arriba sin engomado. Otro aquí al lado del equipo multimedia. Esta sección de aquí abajo engomada con el decorado marrón que tiene distintas secciones. Podés poner el teléfono aquí. Podés poner el teléfono acá. Doble posabote con su engomado en la parte de abajo. Otro portacositas. Otro portacosas engomado. El apoyabrazos central que está tapizado en cuero. Se levanta. Tiene un buen foso ahí abajo para guardar cosas. Y en las contrapuertas nos vamos a encontrar con que el buche no es muy grande pero que la manija se corta. No tenés para agarrarla. Al principio hay que acostumbrarse con esto un poco pero es para que puedas poner una botella de un litro. Aviso a los que toman mate con termo relacionado con Stanley Kubrick por ejemplo que el grande no entra ahí en la contrapuerta y si sos uruguayo el mate tampoco te va a entrar en esta parte de aquí. Por lo demás todo bastante cómodo y a mano. Vamos a pasar a revisar ahora sí el equipamiento de esta Maverick. Si sos seguidor de Autocosmos ya sabes lo que viene ahora. Si no te doy la bienvenida al canal. Te recomiendo suscribirte y darle la campanita para que YouTube te avise de cada novedad que tengamos para vos. Y te cuento que Autocosmos además de este canal de YouTube es un sitio de internet que tiene noticias y tiene un catálogo donde vas a tener los precios, los equipamientos, las fichas técnicas, colores, garantías y muchos datos más de todos los autos que se venden en Argentina siempre actualizados. Por eso aquí nos vamos a centrar en lo más interesante del equipamiento. Vamos a arrancar por esta pantalla multimedia que es de una dimensión correcta o normal. No tiene navegador propio, sí tiene por Android Auto y Apple CarPlay. Sí tiene unos botones físicos como volumen y sintonía y alguna perillita. Pero sí le faltaría para mi gusto un acceso directo más rápido a distintas funciones. El sistema es el Sync 2.5. Anda bien con buena velocidad para todo lo que necesites hacer. Además de eso climatizador de dos zonas, encendido por botón. La selectora que a muchos no les gusta, para mí está bien por rosca. No es que te acostumbras, no hay forma de que te equivoques con el freno de mano eléctrico. Y todos estos botones que tienen que ver con, por ejemplo, el Auto Hold del vehículo. Frenas en el semáforo, levantas el pedacelador del freno, perdón, que del auto parado, tocas el acelerador, arranca. Muy cómodo en tránsito. Control de descenso. Los distintos modos de tracción que tiene el vehículo. Vamos a repasarlos. Tenés normal, remolque y arrastrar, resbaladizo, lodos surcos, arena. Y vamos a dejarlo de nuevo en normal. Ya que dije eso, el tablero tiene dos indicadores de aguja que no son muy grandes, pero son claros para verlos. Indicadores de nivel de combustible y de temperatura de agua por rayitas en digital. Y un display grande con un montón de información que podés ir eligiendo en la parte central. Volante típico de Ford forrado en cuero con ese mullidito que viene abajo. Me acuerdo que desde el Focus ya pasaba. Buena cantidad de botones en el volante, pero no excesiva. Fácil de utilizar. Y eso está bueno. Ventanillas, las cuatro son One Touch. Nótese, sin manos que lo estoy haciendo eso. Obviamente que tenés el cierre centralizado. Los espejos son eléctricos. Y acá voy a entrar un poquito en seguridad. ¿Por qué? Porque los retrovisores tienen como una especie de coso para ver el punto ciego. Otro espejito distinto. Algo que habíamos visto en la primera interacción del Fiesta KD. La verdad, yo no logré acostumbrarme a usarlo. A mí me molesta más. Hubiera preferido el sistema electrónico con el aviso. Y especialmente hubiera preferido el sistema que te avisa que tenés un vehículo en la diagonal trasera. Que es esta muy pero muy bien. Y especialmente en las pick-ups. Por lo demás, la seguridad es bastante completa. Tenés faros LED con encendido automático y altas automáticas. Extraño, sí. Un par de hadas de esas que suele darnos Ford y que le andan tan bien. Que vienen en ese Copilot 360, como lo denomina la marca. Como el mantenimiento de carril. Si tenés la alerta de colisión inminente. Bien ahí. Ah, y los frenos andan fuerte. Me quedaban tres cosas por decirte. En realidad algunas otras más. Pero vamos a aclarar estas puntualmente. El auxilio lo acabo de revisar. Me tiré al piso. Es un 215-60R17 llanta de chapa. Contra 225-60R17 de aliación. Tenés un botón acá que está muy práctico. Que te abre la lunetita ahí atrás. Para tener acceso a la caja. Y por último. El estéreo suena muy pero muy bien. Si usás los sistemas de streaming comunes. Que son de MP3. No le vas a sacar el jugo. Conseguí tu uno Hi-Fi. O de alta definición. Y va a sonar muy bien. Y la clave la tenés allá atrás. En los pilares. Donde los parlantes. En vez de estar puestos ahí abajo escondidos. Quedaron allá arriba. Y te mandan un audio divino. No sé cómo mal la pasan a los que vayan allá atrás. Llegamos a las plazas terceras de Maverick. Y tenemos muy buen espacio. La verdad que se nota que la camioneta es ancha. Los asientos son cómodos. Tenemos la misma combinación de marrón y azul que adelante. Tenemos algunas amenidades. Como el apoyabrazos con doble posabote. Tenemos una salida USB común. Y una C. Un ganchito acá. Que alguien me dirá para qué sirve. Porque la verdad que todavía no tengo ni idea. La iluminación que me parece que se enciende. Ah, se enciende desde aquí también. Ahí va. Es táctil. Doble portamapa. Porta cosas en las puertas. Con el mismo sistema este para meter la botella. Que tiene la manija aquí abierta. Y el espacio. La verdad que es bueno. Para la cabeza sobra bastante arriba. Para las rodillas mide 1,75m. Acomodé la butaca del conductor para mi altura. No sobra el espacio. Pero tampoco voy a viajar incómodo. O sea, voy a poder hacer un viaje largo en paz. Puedo adelantar un poco los pies. Las rodillas no van a estar golpeando la espalda del conductor. Así que está muy bien. Ya en el centro sí debería ir más un niño. Porque tenemos dos cosas. El torpedo que es un poco invasivo. Y además el asiento queda un poquito más arriba. Aunque fíjate que igual sigo sin tocar el techo. Así que... Vamos a pelear un poco por los hombros, por los pies. Pero podemos ir. Y llega la hora de ver cómo se comporta esta Ford Maverick. Antes vamos a poner de acuerdo la posición de manejo. La interacción entre la pick-up y el tractor que la va a conducir. Regulación de altura y profundidad para el volante. Con muy buen recorrido. Regulaciones eléctricas para butaca que incluyen altura. El asiento queda relativamente alto. Al principio te llama la atención. Después te das cuenta. Tiene que ver también con esto de ir mirando bien desde arriba. Y ves ese capó plano. Lo que te da la idea de fuerza de estar manejando una chata. La visibilidad ya hablamos un poco. Para atrás es muy limitada. Los retrovisores tienen esa cosita que todavía no logré entender bien cómo aprovecharla. ¿Qué tenemos adelante? El famoso 2 litros turbo de más de 250 caballos. Que ya lo venimos conociendo bien de la marca. Y la caja automática de 8 relaciones con reparto inteligente de tracción. Vamos a ponerla en drive. Nos ponemos en marcha. Y la verdad que el andar es muy suave. Y pasa por arriba de las cosas grandes. Como lo suele hacer una pick up hecha y derecha. En ese sentido está muy bien. Aunque el confort de marcha es muy pero muy bueno y acertado. En ciudad quizás un poquito áspero por la dureza de las cubiertas. Que deben de estar bien pero bien infladas en este caso. La dirección también apunta bien y rápido. No tan deportiva como en los autos de Ford. Pero va muy pero muy bien. El tacto del pedal de freno también es muy bueno. La revelación acá además de este confort de marcha tan bueno que tenemos. Es el poder de reacción del motor. La caja va pasando de cambios de una forma casi imperceptible. Tanto para arriba como para abajo. Si no estás con la radio apagada y prestando la atención. No te das cuenta que estuvo haciendo su trabajo. Y eso está perfecto. Y el motor nada. Dale un pisotón. Espera un segundo que cargue el turbo. Y allá vamos. Como piña para adelante. ¿Cómo te lo puedo ejemplificar eso? La mejor medida que tengo es el 80-120. Simulamos un sobrepaso en ruta. Piso el asedador a fondo y lo hace en 5,9 segundos. Un valor más que bueno te voy a decir. La caja curiosamente no tiene ninguna forma de paso manual o modo Sport. No elevas atrás del volante. Solamente tenés el botón Low que es para tiro. Para que mantenga los cambios. Y los distintos modos de manejo que te mencioné anteriormente. Como para maximizar la tracción y la respuesta del motor. Hablando de respuesta del motor y maximizar tracción. La camioneta todos lo vimos desde afuera. Parece baja. Realmente no es alta. No tiene un despeje interesante o que nos da tanto idea de off-road. Pese a que tiene este paquete FX4 que le pone Ford para ese motivo. Quizás adelante. Está más baja. Atrás que es donde está el auxilio escondido. Es más alta. Así que si tenés un poquito de cuidado y no querés hacer off-road extremo. Vas a andar muy pero muy bien con esta chata. Por último rendimiento del motor. Consumos. A 120 reales que son 122 de velocímetro. Va con 2000 revoluciones por minuto. Cabina. Cito la boca. Muy bien insonorizada. Me gastó unos 8,1 litros cada 100 kilómetros. Y en ciudades puede ser un montón de recorridos bastante largos. Por tránsito. Por alguna autovía urbana. Y todo eso gasté unos 12 litros cada 100 kilómetros. Todos sabemos que este motor se llama EcoBoost. Pero tiene más de Boost que de Eco. Y quedó demostrado en estas mediciones que le acabo de hacer a la Maverick. Todo concluye al fin. Todo tiene un final. Es el momento de despedirme de vos. Pero no para siempre. Si no hasta el próximo video. Y hasta la próxima prueba que va a llegar. Espero que en breve para que lo tengas. Acordate de suscribir al canal. Y acordate de dejar abajo cuál es tu opinión acerca de este vehículo. De qué manera sin agredir y aportando argumentos. Para que tengamos un diálogo que realmente nos sirva. Que esto no sea una pelea, un campo de batalla. Sino un lugar donde entre todos nos damos una mano para tomar la mejor elección de compra. Ese es el objetivo de Autocosmos. Chau. Gracias. Como acelerar está amable. Que es increíble. Mucho. Gracias. 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 Gracias.